Música Bueno, me imagino un mundo para la niñez que haya menos maltrato infantil Niños jugando en parques Respetando sus derechos, sus deberes Sin guerra, sin conflicto y a donde los niños no tienen que venir en miedo de la violencia Hay que quitar la basura para que los animales no se mueran Imagino un mundo donde donde mis hijos tienen oportunidades de educarse Libre de contaminación Que tengan más juegos Que sean libres Donde los gobiernos se preocupen más directamente por los jóvenes y los niños Un mundo más equitativo, moral y socialmente Sin estereotipos, sin críticas de la gente por nuestro aspecto físico Un mundo sin desigualdad económica Con mucha educación donde se pueda erradicar por completo el analfabetismo Con muchos juguetes y con muchos recreos Han sido muy maltratados y que sigan adelante y que ya tal vez terminen los estudios Que puedan jugar y crecer sin discriminación Que no maten a los animales porque vamos a tener poquito Que yo para los niños quiero algo muy lindo Más que nada un mundo que tuvieran más oportunidades Que los niños tengan salud Que se suban a los árboles Que se ensucien como yo lo hacía cuando era niño Sin armas, sin drogas, sin violencia económica, sin violencia psicológica Que los niños pudieran tener unas familias que los quieran Que cada padre los llene de ejemplo a cada uno de los hijos No me gusta que maltraten a los niños Y con muchas oportunidades de trabajo para cuando creen ¡Malocita! 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 Gracias por ver el video.